Hola gente, vamos a jugar el modo multijugador Voy en el rango, más que rango, en el puntaje 25 Debo llegar a los 50 para debloquear el segundo modo Que sería normal, porque ahora estamos en iglesia, después hospital Este sería el modo fácil, así que vamos a buscar una partida ahorita ya Me faltan 5 partidas, ganar 5 partidas Y ahí jugaría, podría jugar con... ¿Cómo se llama? Podría pasar al siguiente nivel Vamos a empezar con el nivel fácil Debo ganar 5 partidas más Vamos Le voy a robar todos los zombies Le voy a robar todos los zombies No Vamos Y así se juega en modo multijugador Se puede jugar con amigos, mandando códigos, cosas así También Vamos Lo único malo que tiene es publicidad El juego Vamos Lo único malo es la publicidad Pero bueno Algunas son cortas, espero que me toquen puras publicidades cortas ahora Bien Espero que sean solo publicidades cortas Y vamos a buscar otra partida más Me faltan 4 más 4 partidas más Esperemos que encuentre Que busque, que busque Lo malo es que no puedo usar mis armas Las armas que me gustaría ocupar a mí Vamos 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 Quitando toda la skill Se manda un código no hay Y uno juega con amigos Es fácil hacer eso Siguiente nivel completado Vamos Vamos Ah, esta publicidad es corta Por lo menos La de Aliexpress Es cortita Ya Me faltan 3 más Solo 3 más Así que Vamos a buscar Ahora Ya Voy a ver si encuentro otra O no sé Bien Vamos, vamos, vamos No Mi compañero se desconectó No Cuando mi compañero se desconecta Me quitan un puntaje Nada que ver Eso puede pasar Si tu compañero se desconecta A mí no me quitan punto Por lo menos a mí no me quitan punto Pero eso es lo que puede pasar Y justo ahora me está saliendo Mucha publicidad Miren, les voy a enseñar Cómo se juega con amigos A ver si funciona El código que me van a dar a mí Se tiene que poner en el otro celular Y debería conectarse Listo Ahora estoy para el otro lado Estoy para allá ¿Qué? ¿Por qué? ¿Están más agresivos? ¿Por qué están más agresivos? No tengo idea Pero Voy a quitarle las kills a todos Bien 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 Vamos Ahí los códigos van cambiando El último Listo Los códigos siempre van cambiando Por eso es mejor jugar con amigos Porque Así te puede ir mejor Adelanto esa publicidad Alguna publicidad es corta Otra son más rápidas Y yo para que no se me buguee Me gusta siempre salir de eso Y es más fácil Mira, si ahora me dieran a mí un código Yo lo coloco nomás Y listo Y pones conectar al juego Y te conectas Con tu amigo No Alguien se desconectó ¿Qué pasó? Puse el código y se desconectó El de mi amigo se desconectó Nada que ver No tiene sentido El online funciona bien Más o menos bien Pero vamos a intentarlo de nuevo Parece que hubo Se cayó como el server Ahora sí Y ahora sí no hay problema No está ese ¿Por qué me pegó? Yo le quedo a pegar Vamos, otra más Ah, la vida es compartida La vida es compartida Así que si me recupero yo Se recupera la otra persona igual No Listo Me falta ganar una más Y paso al siguiente nivel Una más Y paso al siguiente nivel No Mucho Mucho ruido En la publicidad Ya Esta sí La puedo adelantar un poco Espere Ya Retrocedo Y voy Y ahí voy a poner el código Y pasaría Es mejor jugar con amigos Porque A veces te conecta con gente Que no quiere jugar Y te arruina Subiendo de nivel Vamos Está bueno Está bueno el nivel de la iglesia El nivel de la iglesia Es el que Empezó el juego Creo Si no me equivoco Bien Se acerca algo grande Ah, el del suelo Listo El del suelo No El del suelo Y la publicidad No sé si debo esperar mucho O me la dejarán saltar Es que no quiero ni siquiera apretar la pantalla No sé Posiblemente sea Publicidad larga Qué mal No lo sé Ahí veré Vamos Que no sé si debo apretar Para adelantar Que no No me di cuenta Porque a veces uno puede adelantar la publicidad A veces no Por eso Estoy viendo Parece que no No podía adelantarla Estaba buscando Para la publicidad Ah, miren Desbloqueé este del hospital Pero eso va a ser para otro video Pero por lo menos ya tengo este Si pierdes Si pierdes Menos un punto Si ganas cinco puntos Y te van dando recompensas de 500 mil Y después viene ese Y el último es ese Así que Por lo menos ahora voy a tener un rifle creo Pero ese va a ser para otro momento Adiós Gente Chau chau Adiós